A los 12 días que iniciaron las campañas electorales a los que calificó entusiasmado como excelente, el dirigente nacional del PAN, Damián Cepeda Vidales, aseguró que el candidato presidencial puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, siempre se le alcanza y se le rebasa. En conferencia de prensa donde estuvo acompañado por sus pares de los partidos que conforman la coalición por México al frente, Manuel Granados del PRD y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano expresó, entre broma y no, que es completamente normal que Andrés Manuel siempre arranca arriba en las preferencias, pues tiene 18 años en campaña. Sin duda alguna estos primeros 12 meses, la campaña, 12 días, perdón, la campaña de Ricardo Naya y la coalición por México al frente ha sido la campaña que ha tenido mucho más impulso, eventos con mucha fuerza, un gran recibimiento en todos los estados, hay un gran ánimo, motivación, ya lo decía ahorita el coordinador del Movimiento Ciudadano, es completamente normal, siempre arranca arriba, pues tiene 18 años en campaña. Yo digo, entre broma y no, que tiene todo, pero yo tengo de adulto, él buscando la presidencia de la República, pues claro que se le conoce, pero siempre se le alcanza y siempre se la rebasa. ¿Por qué? Porque casi el 70% de la gente en México, incluso hoy, no comparte su misión de país. Y eso es lo que tenemos que, por supuesto, en esta campaña, nosotros unificar. Con información de Carlos Cordero e imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín México.